Tengan su voto, que quienes rentan perderían su casa, que la rentan serían parte del pago y que eso generaría una crisis, pues según ella ya nadie iba a querer rentar. La reforma de vivienda, hay que decir la reforma de vivienda no eliminará la propiedad privada como han difundido medios. Esta es la novena vez en el año que vamos a desmentir esto. Del paquete de reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, una de las que más noticias falsas generó fue la de vivienda. Ustedes recordarán que hasta en la marcha de la Marea Rosa la gente estaba muy asustada por esto porque lo vio en WhatsApp. Esta se reprodujo con el falso argumento de que Morena aprobaría una nueva constitución en la que el gobierno expropiaría las propiedades y casas de los ciudadanos. Y hay que decirlo nuevamente la novena vez, esto es una mentira burda. Se volvió tema de conversación y en redes sociales durante varios meses, hasta inventaron un artículo de la constitución, ¿se acuerdan? En el periodo electoral también circularon audios vía WhatsApp, incluso algunos medios publicaron la mentira fabricada. Y este es un ejemplo. Radio Fórmula, el pasado 8 de junio, entrevistó a una abogada de nombre Claudia de Buenuna, quien señaló que con la reforma se quiere eliminar la propiedad privada. Así lo dijo ella. Y siguiendo el hilo de la desinformación, repitió el mismo argumento, que se reformaría un artículo que no existe en la constitución. Vaya expertos los que entrevistan en la radio. La señora de Buenuna mintió al decir que quienes rentan perderían su casa, que la rentan serían parte del pago y que eso generaría una crisis, pues según ella ya nadie iba a querer rentar. Toda una fantasía y un montón de mentiras, porque no presenta ni una prueba. Y su fuente creemos que es la de los deseos, porque el tema, decimos nosotros, no son las declaraciones de la supuesta experta, porque finalmente ella está ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. El problema es que un medio que se supone serio le da cabida a la desinformación como si fuera verdad. Esto no es informar, es difundir mentiras y también ser irresponsable con sus audiencias. Pero bueno, aprovechamos el tema para destacar lo que sí propone la reforma de vivienda. Que el Infonavit, primero, pueda destinar recursos para la construcción directa de vivienda. Además, reconoce el derecho a la vivienda en arrendamiento a través de una renta social, que equivale al 30% del salario del trabajador. Después de 10 años, el trabajador podrá comprar la vivienda en arrendamiento a un costo reducido, tomando en cuenta las rentas pagadas. Esto se logra con un acuerdo entre el Infonavit y el arrendatario, y no involucra la renta de manera particular. Es decir, las personas que tienen una propiedad y la rentan, esto no aplica para ellos, es un acuerdo entre el Infonavit y los que son beneficiarios. No está en riesgo la propiedad privada, una vez más. Y bueno, ahí que quede. Hasta aquí está este desmentido. Hasta aquí está este desmentido.